Ahí está acomodando la pelota a Britos, va a darle duro y parejo, pide Bentancur, pide Medina, saca la pelota al arquero de Liverpool, balón largo, muere en la cabeza de Coelho, la divide, sube Cristóforo, ganaba Cristóforo, Cristóforo para Abel Hernández, Abel Hernández para Cepillo, se viene Cepillo González, adelantó, hace de una bola, toco para Abel, piso el área, ¡Gol! 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 ¡De locos, de locos, de Abel, de la joya, una joya de Peñarol, Abel Hernández, se terminaba, se moría, a lo Peñarol, como le gusta al hincha, como le gusta al hincha, como dice la historia, Abel Hernández, en el tiro del final, con el gol curioso del final, para llevar esto a la definición, para estirarla dos partidos más, cuando íbamos a los penales, cuando llegábamos al minuto 120, como tantas conquistas de Peñarol, en la hora, cuando no quedaba nada, Abel Hernández, entró al área, le rompió el arco a Britos, alto, furioso, potente, es el gol, que le da a Peñarol, estirar la serie, lo va a ganar en el centenario, Abel Hernández, se viene abajo el monumento histórico al fútbol mundial, para que lo grite medio país, Peñarol uno, Liverpool cero, ganará Peñarol, y el campeonato uruguayo, tendrá más capítulos. Peñarol, señores, Peñarol encontró la puntería que pedíamos, Peñarol encontró la jugada clave, para poder vulnerar el arco de Britos, se la llevó el cepillo González con carambola, le rebotó a Abel Hernández, y el 23, la joya Mirazol, ingresó en el segundo tiempo, y le rompió el arco de Austria a Britos, para que se parta el centenario, para que se venga abajo en las tribunas de Peñarol, el carbonero, no jugaba bien, no tenía ideas, pero carambola del cepillo, Abel Hernández de derecha, dice que Peñarol quiere jugar finales por el uruguayo, Peñarol con Abel, estira esto, dos partidos más, Abel Hernández la joya, Peñarol uno, Liverpool cero. Es otro golazo de Superfútbol, en Radio Cristal del Uruguay, respira Cristal.